Siento que mi vida coge sentido, desde que tú estás en colaboración con Wike. Y te escribes solo lo que digo, con seguridad y música. Humildemente para ustedes, Wike y Wike, presentando mucha música con mucho ruido. Mr. Jane, hay que yo, me presento yo, Wike. Mis dos ángeles en el cielo me decían que si yo perseveraba, mis sueños se me cumplían y sigo aquí. Amando mi música, amando mi música y viéndome la película. Y no estoy solo porque mis dos ángeles en el cielo me decían que este tiempo tarde o temprano llegaría. Bowen y Wike, con Mr. James, Arkeo. Mucha música con mucho ruido, de Puerto Rico para el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video